Vamos chavales, las 5 de la mañana, vamos chavales Dios, vamos, 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 vamos ¡Dios, por Dios, por Dios, no te... ¡Bájate, coño! ¡Dios, por Dios! ¡Bájate, coño! Esta noche vamos a por ella, vamos a ver qué tal Ya dicen que a partir de la cuarta por arriba ya La cosa se complica un poquito Así que vamos a ver, vamos a ver, antes de nada Quiero que veáis la camiseta que me he hecho Me he hecho dos Con el banner del canal Del canal, perdón Y por detrás, mira, mira, mira ¡Oh, yeah, oh, yeah! Bueno, venga, vamos a por ello, vamos a por ello ¡Qué asco! On, volumen a tope Ah, sí Antes de empezar, deciros que Voy bien preparadito con ¡BANANANCO! ¡WATABAK! ¡Oh, yeah, baby! Vamos a ver, noche 4 ¡Noche 4! ¡Sí! ¡Ah, sí! Vamos allá Vamos allá, vamos allá Hecho de menos sustitos Hecho de menos sustitos ¡Hola! Vamos, 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 venga Vamos a ir con la... Digamos con el plan que seguimos En la última noche Vale Vamos a ir a una puerta Vamos a ir a la otra Vamos a ir atrás Y así Hasta que haga falta ¡Hola! Eh, chica, ya estás aquí Ir al armario, ¿vale? Atrás, atrás, venga No empecemos Ser con el botoncito ¡Bueno, hostia! Como se muestra Espabilándonos, eh Espabila, pero ya No es verdad No es verdad Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Rápido, rápidito, rápidito ¡FUL DPS! ¡FUL DPS! Pasos, nada Fuera Fuera Atrás Fuera, minifred Fuera, minifred No me toques las bolets Eh, respiración 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 Venga, fuera Fuera, chica Digo, chica, boni ¡FUERA BONI! ¡Que te dan por el culo! Nada Vale, vale, vale Venga, venga, venga Vamos, vamos Más rapidito, Sefi Sefi No te líes tanto Que te las comes Que te las comes dobladitas ¡Te las comes Dobladitas! Dobladitas Nada Venga, vámonos ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vamos, Sefi, espabilidad! Nada Vale, chica Detrás, detrás Ya, 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 ya Fuera, minifred Fuera, minifred Acercarme Voy a acercarme ahí Bajo, vale, nada Voy a acercarme ahí A tope ¡Hostia! Fox, 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 fox Vale Tranquilo Nada Atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, por favor No empecemos con el botoncito Con el puto ratoncito Venga, vámonos Cierra ahí directamente Cierra ahí Se mueve alguien por ahí Se mueve Alguien por ahí Se mueve Vamos, fox Pero sin Pero sin ya 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 Venga, va, va Estamos tardando mucho No veo nada No veo nada Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Yo creo que debería ir atrás ya, eh Antes Pero bueno ¡Experación! Está chica, está chica, está chica Vámonos ¿Se ha ido? No creo que no le ha dado tiempo, eh Se fin Nada La cagamos La cagamos ¡Ay! Lo sabía ¡Lo sabía! Hay que ir más rápido, tío Vale, hay que ser más rápido, tío Hay que ser más rápido Nada Hay que ser bastante más rápido, tío Porque si no Se me llena de mini Freddy's En cero coma la cama Vale, pasos Estás ahí, chica Muy bien Me parece correcto Venga, fuera Fuera Jimmy's Venga, sí, repito Sepi, repito Pasos, nada Se van Se van Vamos al otro lado Pasos también Nada, está chica, vale Está chica Venga, atrás, atrás Ya, 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 ya Venga, fuera mini Freddy's Venga, vamos por ahí otra vez Rapidito, rapidito, rapidito Pasos, estás otra vez Nada Boni Eh, Boni Tú eres Boni Yo soy un tigre Ya tú sabes Somos Boni Tigre Ya tú sabes Venga, va, va Atrás, 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 atrás Ya Uf, ya había dos Ya había dos, tío Ya había dos Acércate, sefi Cometelos ahí Como me gustan ¡Como a ti te gustan! Vámonos, 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 vámonos Eh, me cago en tu padre Foxy, 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 Foxy Fuera Vamos, vamos, vamos Vamos a por Fox Vamos a por Fox Círale ya Directamente Venga Vamos, venga Vámonos, vámonos, vámonos Cachorreles, vámonos Vamos a por ella Pero ching, pero ching Venga, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ya, ya, ya Tenemos que estar allí Nada, vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Go, go, go de aquí Ya, go de aquí Respiración Está aquí, está aquí Se va Se va Vámonos Atrás, atrás, atrás Dos, mierda Vamos, vamos Coño Ahí está Foxy, eh A lorito Nada, aquí ni nadie Vamos a por Fox Cierale otro rato Cierale otro ratito Vamos, vamos A teperucha, a teperuchin A teperuchin Vamos, que se viene Vamos, sal, 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 sal Víjate atrás primero Fuera Tomad por culo A otra Vamos Respiración, respiración Está ahí, está ahí, está ahí, chica Venga, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se pira, se pira La otra vuelta Al otro lado Al otro lado Vamos Vamos Que quiere nadie Venga, venga, venga Sal, 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 sal Detrás Fuera Mini Freddy Fuera Mini Freddy He dicho Y vamos a cerrar un poquito más a Fox Vamos a cerrar un poquito más a Fox Cierale, 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 cierale Cierale, cierale, cierale Cierale, cierale, cierale ¡Plechín! Venga Plechín, plechín, plechín Nos hagamos por patas Nos hagamos por patas Nada, nada, nada Fuera, 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 fuera Fuera, 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 vamos a la otra Nada, boli, por favor Venga, te hagas el primero, otro primero Dos mini freds, dos mini freds Venga, vamos, vamos, Fox Fox, full de pp, Fox Full de pp, Fox Venga, vamos, vamos Nada, nada, nada Pero sale alguien, sale alguien, sale alguien Opina algo, opina algo ¡De otra vuelta! ¡Dátela ya! ¡Coño, media horita! Pero vamos a ver, tío ¿A ti qué mierda te pasa? ¿Qué me pasa? Que no sé, que o tienes uno de esos días del mes, tronco O explícame por qué estás así, colega Yo no estoy de ninguna manera, tío Lo que pasa es que si no estoy encima de tuya, tío No hacen más que cagarle y manquear, colega ¡Buah! Venga, sí, va Sí, vale, ya sé que a veces manqueo, tío Y que el sistema del juego no es el perfecto Tronco, pero Relájate un poquito, ¿no? ¿O qué? ¿Y por qué mierda llevas la camiseta al revés? Ahora te va a ser tonto el nabo Pues para diferenciar las dos personalidades Anda, venga Dale cañita, dale cañita Que te voy a meter así un guantazo Te voy a poner las muelas en órbita con los adélites ¡Tira! ¡Madre mía lo que tiene que aguantar uno, colega! Digo, nada, vamos ¡Tai Boni, Tai Boni! ¡Venga, sal, 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 sal! ¡Por favor, tíos! ¡Que tardas un huevo! ¡Vamos! ¡Métate a Fox otra vez! ¡Ciérralo otra vez! ¡Ciérralo otra vez! ¡Ciérralo otra vez! ¡A ver! ¡Peluchín, peluchín! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal! ¡Venga, rápido allí! ¡Rápido allí! ¡No digo nada! ¡No digo nada! ¡Vamos! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Me follan los mini Fox! ¡A ver, lo pedí, predito, tremendo! ¿No? ¿Qué haces, tío? ¡Vamos! ¡Eh, respiración! ¡Está, ahí está, ahí Boni! ¡Está, ahí, 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 tío! ¡Está, ahí, Boni! ¡Venga, vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡¿Qué esperas?! ¡Sal de ahí! ¡Coño! ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Peluchín, peluchín, 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 peluchín vete al fox, vete al fox fuera vamos 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 a jugar otra maña chicos vamos 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 segundo intento venga va 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 fox 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 ¡Peluchín! 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 ¡Corre! ¡Peluchín! 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 ¡Pelo, pelu... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo he oído justo! ¡Aaah! ¡A el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a chica! ¡Vamos a chica! ¡Ey! Vamos Franny y Freddy, venga Freddy, espavídate que se te llenan ya, tío Que se te llenan ya, vamos, corre Nada, venga, vámonos, a la otra A la otra Desfriación, desfriación, chica, 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 power, chica, power Chica, power, chica, chica, power Venga, ya que esperas, Efi, ya se ha ido Hace media hora, tío, ¿qué estás haciendo? Vamos, quita el mini freddis, coño Tío, te das un huevo Venga, va, va Au Nada, está ahí boni, está ahí boni, pero nada, vamos, vamos Armario todavía nada Fox no quiere salir, de momento Desfriación otra vez, hostia, la chica está Está a tope, eh, quiere mi semilla, pero A toda la costa, vamos, date la vuelta, date la vuelta Ya, ya tenías que estar ahí quitando freddis Venga, va, vámonos, vamos a boni Hola boni, ¿estás ahí? Estoy ahí boni No, no está boni, vámonos Nada, Fox Nada, chica otra vez Ojo, eh Vale, nada, nada, soy en paso Nada, fuera, 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 fuera mi fred Venga, buena, nada de Fox Vamos, venga, vamos, vamos, vamos bien Nada, pasos, nada, sal, 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 sal Sal, 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 sal No, sin, no, sin No, sin, no, sin, está ahí chica Pero no, sin, no, sin Venga, vámonos, date la vuelta Date la vuelta, quita dos, dos, dos Vamos, sé que se acumulan Que se te acumulan Vamos He ido pasos, o sea, por lo cual Nada, 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 vámonos de aquí Vámonos de aquí ya Ojo, esperamos Un poquito Nada, venga, vámonos, vámonos, vámonos Más rápido, más rápido, más rápido Se fin, se fin Fuera, fuera mi fred Y venga, vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Bien, venga, cacholetes, bien Pasos, por lo cual Nothing of, nada Nothing of, se matters Nothing of, se matters Nada, vamos, vamos, vamos De la vuelta ya, ya, ya De la vuelta ya Tenías que estar de la vuelta O dos Dos, se me acumulan Mini freds Vale, por favor No me asustéis Vosotros también, encima Nada, nada, nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Fuera Vale, vale Venga, vamos, vamos, vamos Vale, paso Nada, nada Sal, sal de aquí Sal de aquí ya Fox no quiere salir, eh De booty No, solo discutir, eh No, vamos No me importa, eh No pasa nada Fox, si te quieres quedar ahí Y no quieres salir hoy Me va bien, tío No me sale del ciruelo De salir ya hoy Tronco, que me tienes harto Todos los días aquí Intentando salir del armario Para darte mi amor Y tú tratándome Como un juguete Como un peluche Así que, machote Pasos, nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, rápido Rápido Nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Venga, fuera, mi Fred Venga, vamos, vamos Venga, bien Bien, bien, vamos Bien, vamos, bien, chale Vamos, bien, venga Nada, pasos Vamos, fuera de aquí Vamos, fuera de aquí Pasos Nada, nada Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Vamos, vamos Atrás, atrás Fuera, mi Freddy Venga, a las cuatro No me hagas líos Gracias A las cuatro Vamos, vamos Nada, pasos Nada, fuera 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 Estoy por mirar en el armario Nada, pasos Vamos, vamos Atra vuelta Atra vuelta Venga, vamos a hacer una rápida Vamos a hacer una rapidita Una rapidita Fox, tú no estás aquí, ¿verdad? No, no está Fox No está Fox Vale, tranquilo, tranquilo Venga, vamos Vamos a poni Vamos a poni Pasos Fuera Vámonos Vámonos, vámonos Go, 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 go Eh, eh, eh Ahí está Fox, ¿vale? Ahí tenemos a Fox Nada, nada Está ahí, chica Pero nada, nada, nada Fuera, no La cagamos, la cagamos No, no, no me mates No me mates No me mates Corre Fox, Fox, Fox Ya Fox, ya Fox, ya Venga, va, va, va Dime que las peluches No las peluches Vamos, que me follan Fox, que me follan No, tío Las cinco de la mañana Las cinco de la mañana Me cago en Vale, pelucha Atrás, atrás, atrás Vamos a probar Vamos a intentarlo Vale Bien Ojo Pasos Nada Fuera, fuera, fuera Fuera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cinco de la mañana, tío Ojo aquí, eh Ojo a la puta chica Que siempre me la lía Nada, no está, no está Vámonos Vámonos, minifredis Minifredis, ya Ya, 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 ya Vale, vale Vale Fox, Fox Cierra el Fox Cierra el Fox, tío Vamos, chavales Vamos, chavales Las cinco de la mañana Vamos, chavales Dios Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Dios, por Dios Bájate, coño Vámonos, vámonos Vámonos, por Dios No hago nada, tío Vamos, sal, sal, sal Estoy ya por no mirar atrás, eh Ya no miro atrás más Chica Algo nada Buah, se me están metiendo los Fox Los minifredis atrás, eh ¿Qué hago, tío? ¿Me doy la vuelta? ¿No me doy la vuelta? Tío, no sé Va, va por Fox, tío Paso Toma, la tercera, tío Me vengo arriba Ha visto ¿Has visto como si estoy ahí Encima tuya Y que rápido hacer las cosas? Que te vayas al carajo, tío Vale, es que eres más pesado Que un kilo de mierda, colega Con el tiempo que llevo sin jugar, colega ¡Vamooos! Un día hasta la fiesta Eh, ¿qué pasa? Venga, sustito Sustito Déjame salir Uy, la máscara esa del esqueleto Dejame salir Nada No lo dejas salir Eh, el jueguecito ¡Miré, el jueguecito! A ver Vamos a ver primero dónde está Está ahí Vamos a esperar 3, 4, 5, 6, 7 ¡Ay! Hostia, no se mueve Este va a ser chungo Este va a ser de 6, 7, 8, 9, 10 ¡Ah! Ya no me da tiempo Ya no me da tiempo Ya no me da tiempo, tío Hostia, este va a ser chungo, ¿eh? Este va a ser de Mejor esperar al último puto segundo Too bad, pequeños cachorros Too bad Muy mal, las 8 Muy mal, muy mal, muy mal ¡Ah! Bueno, cachorros, mía, pues ya tenemos la cuarta noche Estaba, vamos, completamente convencido De que lo íbamos a pasar mucho peor Y que iba a costar muchísimo más Pero... No sé, no sé Alguna vez se tienen que alinear los planetas, ¿no? Y, joder Y que te deseas Y pasártela así un poco más fácil Vale, cachorros míos Os recuerdo que con el hashtag Sefi Responde Y en cualquier tipo de red Me podéis hacer preguntas Para el especial 2000 Preguntas y respuestas Cachorritos míos Responderé a... Las que más me gusten A las que más me gusten A las que mejor me parezcan Estaba así O sea, con un ojo aquí Como Leticia Sabatel ¿Sabes quién es Leticia Sabatel? Esta es Leticia Sabatel, ¿vale? Que tiene un ojo aquí Y otro en la espalda, ¿vale? Pues estaba con un ojo aquí Y el otro en la pantalla En plan Vas a salir, no, Freddy Vas a salir, cabrón Pues al final Al final me lo he comido Al final he pegado el bote Cabrón Pues eso, cachorritos míos Os responderé A las mejores preguntas Muchas gracias a todos Los que habéis ya Mandado preguntitas Gracias a todos Cachorritos míos Gracias por Otro vídeo Ver otro vídeo De Freddy Wadafucker Vuestro gran amigo Nos veremos en la quinta noche Vale, voy a intentar pasarme Estas dos noches Antes del 31 Que hago el año Vale, por cierto Porque me han dicho que Van a hacer como algo Van a poner algo especial O digamos Como una pequeña expansión Pero te tienes que haber pasado Las seis noches ¿Vale? En Five Night at Freddy 4 Entonces vamos a ver Si le hacemos esas dos noches Antes del 31 Y podemos hacer eso Como a lo mejor especial Un año Un directito Algo de eso Estaría bien, ¿verdad? Vale, cachorritos míos Pues muy bien Que paséis un buen día Que paséis una buena noche Allá donde estéis Que el maldito Pogua Esté con vosotros Nos vemos en otra Vídea Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga, vamos Dale al like Dale al like Dale al like Suscríbete Dale al like Dale al like Dale al like Dale al like